Dice algo así. Hasta que amanezca para hacer el amor y no la puta guerra. Para hacer el amor, hasta que amanezca para hacer el amor, la verdad es una fiesta. Voy a dromoporever, voy a dromoporever. Voy a dromoporever. Voy a dromoporever, voy a dromoporever. Voy a dromoporever. En casa de mi sueldo en un puto descampado. Yo quiero apoyar en un sitio habituado. Derba a esto arriba, la discoteca va a bailar. ¡Que voy a dromopopoyar! Te voy a echar un polvo, te voy a echar un polvo. Te voy a echar de polvo, te voy a echar de polvo. Te voy a echar de polvo, te voy a echar de polvo. Toda la noche echando polvo. Voy a dromoporever, voy a dromoporever. Voy a dromoporever. ¡Venga, ahora vosotros! ¡La última! ¡Gracias!